Mariquito ¿Con quién te andarás paseando? Siento que no me engañas Por eso te acolombrando Tengo de pie las ganas de amar ¿Por qué preguntando? Me dieron razón de andarlo En la sierra de Choacana Que de la piedad bajabas Como de la Choacana Me cuentan y hasta te vienes por san Ahora en Nueva Italia Caminos de Pituatlán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están ¿Por qué me la estás mirando? Mirando y mirando en su alma Por si te gustan Yo te seguiré buscando Por esas tierras tan bellas Música Me cita, guarua, pueta Música Ya me siento acariciado Esa Arita Morena Cantina del bello acá Y pueblos que voy pasando Si saben de dónde están Que me la están llegando Miran despiando El saguario Paseo darte y de amor Regresamos en breves instantes Gracias No Quiero bailar Con la Morena El tipo con su Morena Son Morenos Son Morenos Son Morenos Paulito Arriba El 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 Ok, roba, no.